Señor, con tu ayuda nos conocimos, bajo tu luz como pareja nos realizamos, en nuestro amor, tu presencia descubrimos y esta unión a ti consagramos, nos casamos, Fidel y Giovanna. Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo, quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado. Con la bendición de Dios y nuestros padres, señor Eusebio Pomapaco, ausente, señora Sabina Cori Alejo, ausente, señor Juan Fernández Limachi, señora Guillermina Alejo Apasa, saludan muy cordialmente y tienen el honor de invitarles a celebrar el enlace matrimonial de sus queridos hijos, Fidel y Giovanna. Evento que se bendecirá el día sábado 16 de septiembre a horas 10 y media de la mañana en la iglesia de Apóstol Santiago de Achocaya. Evento donde contaremos con la presencia de los padrinos de religión, señor Enrique Paco Miranda, señora Juana Arcani de Paco, padrinos de torta, señor Gregorio Calizaya Aguilar, señora Bárbara Mamani de Calizaya. Pasada la ceremonia religiosa, ruegan acompañar al salón multieventos Rey Lovera, ubicado en la carretera Aoruro-Puente Vela, desvío 27 de mayo, avenida Rafael Pavona número 2204. De la misma forma, invitamos para el día domingo 17 de septiembre al tradicional conteo de regalos en el mismo salón de eventos. Este evento tan importante estará amenizado por las mejores agrupaciones del momento. Llega al escenario principal, Agrupación Ilúcia. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Que te saluda Miki, director de la Agrupación Ilúcia. ¡Lúcele corazón! Confirmado, este 16 de septiembre estaremos en el bonito enlace matrimonial de Fidel y Giovanna. Todo esto a realizarse en Puente Vela, el alto local Rey Lovera. Ahí es la cita. Ahí nos vemos, mi gente, cantando todos los éxitos de la Agrupación Ilúcia. Espérenos. Internacionales, los originales Cadencia. Hola, 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 linda gente del alto. Les saluda el vocalista, director Cadencia de Cicacica, La Paz, Bolivia. Bueno, quiero confiar mi presencia. Este 16 de septiembre estaremos en el alto con los novios de moda, con Fidel Poma y la señora Giovanna Fernández. Ahí estaremos cantando, bailando. Estas canciones que nunca pasan de moda. ¡Carencias! El sentimiento de Flor Dayana. Amigo, amigo. ¿Por qué tienes que llorar? ¿Por qué? Amigo, ¿por qué tienes que subir? ¿Qué, qué, 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 qué? Si un amor y se muer, ¿por qué no te... Hola, hola, mis amigos, ¿cómo están? ¿Quién les habla? Tu amiga Flor Dayana. Quiero confirmar mi presencia para este 16 de septiembre. Estaremos en el lindo matrimonio de Fidel y Giovanna. Estaremos en el salón de eventos Rey Lovera, ubicado en la carretera Aoruro-Puente Vela. Desvío 27 de mayo, avenida Rafael Babón. Ahí estaremos bailando y gozando junto con la amiga Flor Dayana. ¡Banda Real Explosión! Todo el evento contará con la garantía del sistema de sonido Bravo. Este evento será registrado por la productora audiovisual Mati Producciones. Los novios agradecen de antemano su gentil concurrencia y piden mil disculpas a quienes no les llegó la invitación y por este medio lo hacen presente el alto septiembre del dos mil veintitrés.